Juanita, I go to church now and I am in love with Jesus ¡Es tu! ¡Es Juanita, lo! Hoy, fin de semana, porrito de marihuana, ferveta por la mañana, sol, laia, jarana, hoy, fin de semana ¡Hola suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, ya que mi internet está un poco extraño Pues vamos a hacer un par de trickshots en modo local Por eso es que tengo el clan tag de Vekulofull Porque, vete, te deja poner este clan, bueno, no el clan tag, el nombre que quieras Es que vamos a jugar, bueno, se me olvidó ponerme radar, siempre activo, pero bueno Ah bueno, no estoy con mis classes y todo eso Por eso es que, por eso es que como que se ve oscuro De hecho, ahorita voy a subir un poco más el brillo Ay, caray, ya se me van a matar Están en reclutas, Dios mío Neta Ay, bueno, esto va a ser algo tardado Y tengo que salga un poco el tiempo porque no hay modo cine De donde es acá, como el trickshot Así que Los tendré que Tener aquí todo el tiempo Tener aquí todo el tiempo Oh, Dios Dios Creo que Ahora vamos a tener Oh, Dios Venga, todavía se puede Dios Oh, shit Kill them, nigga, gangstar Rap Voy a abrir ahora Y shit Dios mío, estoy yendo por throwbacks Bueno, no throwbacks, muy bien Simplemente por muy distancia Y he estado cerca de pegarlos Ustedes no han visto todo el tiempo que he estado en silencio Intentando pegarlo Pero, no sé Siento que lo voy a pegar y va a ser super amazing Para un próximo video Sé que les gusta esta serie De hecho Es como que la más La que más tiene Este, ¿cómo se llama? Visitas Aparte de Un partito en Minecraft Pero serie de Call of Duty Que más tiene visitas O sea, ya ni Eh Chicas sexy No, 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 no Call of Duty Trickshot Zombies Trickshot Zombies Sí, fue un fracaso Pero Trickshot con bots Es como lo más Amazing Que tuvo mi canal Bueno, que ha tenido Así que lo voy a seguir Hasta la Terminación de mi sano zona Ahora A quedarnos en silencio otra vez Ay Dios Por favor Eso le estaba dando En serio Ok No llevo 109 muertes Simplemente que Los Malditos bots Me Me quitaron mi tactical Y me estaba Arrojando a los babosos Intentando hacer una crossbow A cosas demás Pero después pensé Eso no es posible Así que Por fin Lo pegué Venga Morí 165 veces Los malditos bots No se No dejaban campear Y pues lo estaba haciendo Desde otro spot No muy complex No muy amazing Pero pues me gustó Ahí Pum No se si voy a traerles otro Pero Si Les vamos a traer otro Así que Ahorita nos vemos Hasta ahora Bueno Stand off Así que Ya llega Last Y ya había pegado Un trickshot Nada más que no Le empecé a grabar Porque Mis dedos son un poco Torpes Así que Vamos a llegar Primero al spot Digo Sería bueno Así que Si Lo próximo que van a ver Para que ya el video No se haga un poco Más largo De lo que esperaba Pensaba hacerlo Muy corto Así exageradamente Así que Lo próximo que van a ver Es Un trickshot Así que Aquí viene mi reacción Y todo Super OG trickshot Así que Ahorita Lo van a ver Ahora Ya estaba A nada De que Me hicieran La last Pero bueno Ahora si se grabó Un poco Mejor Así que Bueno Espero les haya gustado Like for those Grans Ellos Eliscarlos Y nos vemos En otra Ahora si me costo menos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!